Bien, José Luis, y qué mejor noticia que van a tener a tiempo los agricultores, los campesinos y los ganaderos el bono tecnológico, ya que en la próxima semana comienzan las lluvias y es el momento oportuno para empezar a producir. Buenas noches, José Luis. Muy buenas noches, Miguel. Y solo falta, se ha dicho, como agua de mayo, así les va a llegar este bono a los agricultores y esperemos que así, como agua de mayo, llueva en las próximas horas. Te voy a decir, está haciendo bastante brisa y las condiciones meteorológicas esperan para mañana lluvia. Pero tenemos al habla con el jefe regional del DICTA, el ingeniero Aníbal Rodríguez, que nos va a indicar cómo está ya la recepción de bono tecnológico aquí en esta región. Muy buenas noches, ingeniero. Bueno, buenas noches. Pues ya vamos a dar comienzo en lo que es la parte de lo que va a ser la siembra de primera, en lo que va a ser el departamento de Atlántida. Con esto venimos a beneficiar a aquellos pequeños productores que han estado necesitando lo que es la parte de semillas, lo que son los insumos, y esperemos que ya se nos vengan estas lluvias que van a ser de gran provecho y de gran beneficio a los que son los pequeños productores del departamento. ¿Hasta el momento que se ha recepcionado? Pues ya llevamos un conteo más o menos de unos 10.000 quintales. Ya solo estamos a la espera de lo que es el recepcionamiento de lo que es la semilla y lo que son los kits fitosanitarios, para una vez ya tener lo que es la semilla y los kits, pues ya dar comienzo a lo que va a ser la parte de entrega, lo que va a ser el bono tecnológico. Pues podemos hacer mención también de que este bono, pues se va a implementar lo que es la parte de asistencia técnica, lo que van a ser las escuelas de campo, las ECAS, y en las cuales los ingenieros agrónomos, de parte de lo que es la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria y lo que es la SAC, les van a dar el seguimiento. Una vez se les entregue el bono tecnológico a esos pequeños productores, pues se les va a dar el seguimiento, el acompañamiento técnico de lo que es la parte agrícola. ¿Y cuántos beneficios van a hacer este primer trimestre? Pues está contemplado, está en lo que son 6.000 bonos tecnológicos, pues sabemos de que esto va a ser de gran beneficio, sabemos de que queremos implementar lo que es la seguridad alimentaria en el país, y con estos bonos pues va a ser de gran provecho a los pequeños productores. ¿Cuál es el municipio con mayor beneficio que va a ser? Pues el municipio con mayor beneficio en lo que va a ser la parte del bono tecnológico es lo que es el municipio de Tela. En Tela se van a entregar más de 1.500 bonos tecnológicos, sabemos de que es un lugar productivo y que realmente va a ser de gran provecho y de gran beneficio a aquellos pequeños productores que siembran la tierra en el departamento de Atlantía. ¿Se mantienen las mismas personas que van a recibir el bono o se ha hecho cambio por alguna inconsistencia? Por parte de lo que es la Secretaría de Agricultura y Ganadería y lo que es la parte de Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria se implementó en lo que es el censo agrícola del bono tecnológico. Con esto se censaron a esas 6.000 personas que se les va a dar el beneficio de lo que es el bono tecnológico para una vez ya tener complementada y registrada a esas personas que van a tener beneficio y puedan aprovechar lo que es el mismo. ¿Cómo se escoge a un obrero, a una agricultora? Se escoge mediante lo que es la Secretaría de Agricultura y lo que somos nosotros como DICTA pues se levanta censos mediante los ingenieros agrónomos por parte de DICTA y en la cual por medio de un sistema se les va anotando y se va registrando para lo que va a ser el beneficio ya ahorita lo que va a ser también lo que es la parte de la siembra de primera. ¿Imagino que tiene que ser agricultor que tiene que tener parcelas de tierra? Pues está contemplada que para poder tener este beneficio en lo que es el bono tecnológico productivo el pequeño productor tiene que tener de una a cinco manzanas máximo para que pueda tener este beneficio y también que no queme la tierra y en la cual pues es lo que se necesita para poder tener lo que es el bono tecnológico. Hablando sinceramente, ¿se despuró alguna persona, algún agricultor en los municipios de Atlántida que no cumplió con los requisitos que ustedes exigen en el 2023? Pues mire, por lo mismo se les está implementando lo que es la parte del censo agrícola de lo que es el bono tecnológico. Con esto nosotros ya vamos a tener un mejor control de esas personas que se les está asignando el bono tecnológico. Por decir, a una persona se les entrega un bono, pues de ahora en adelante ya va a estar registrada por parte del sistema y el ingeniero agrónomo tiene que darle seguimiento a esas personas que se les dio ese bono tecnológico. Solo ayer se descargaron cinco contenedores de urea. Sí, ya tenemos pues ya en su totalidad lo que son los fertilizantes, en lo que son las bodegas de Copeco ya contamos con casi 10.000 quintales de lo que son Fórmula 12242S y también lo que es la urea y ya solo para esperar lo que va a ser lo que es la semilla y lo que son los feeds sanitarios para lo que va a ser la entrega del bono tecnológico. ¿Cuál es la fecha de entrega? Pues ya está contemplado un promedio de aquí al 15 del mes de junio ya poder dar comienzo a lo que va a ser lo que es la siembra de primera. Recordar que por la misma situación de lo que es el cambio climático, pues ya los periodos de siembra pues ya se han alargado un poco más y pues empezamos ya a dar comienzo a lo que va a ser la parte de entrega de aquí al 15 al 20 de junio. Gracias al ingeniero Aníbal Rodríguez que es el jefe regional del DICTA. Con esta noticia positiva, Miguel, vamos a esta hora de la noche a estudios principales de Telenoticias. Muchísimas gracias José Luis, muchísimas gracias también al director regional de DICTA, al ingeniero Aníbal Rodríguez por esta noticia interesante para los productores y agricultores de la zona. Gracias. Gracias.